El intro me encanta, no dura mucho, pero dura lo necesario para prepararte a las canciones que vienen hacia adelante. Empieza la primera nota, todos digan, órale, ¿no? Y te dé para escuchar la siguiente canción. Tiene tintes muy de trap. Nuestra principal fuente de inspiración fue el trap que hace Ghost Man, que es como que muy dark. Genera esta atmósfera para lo siguiente. Frenetic, es una canción con mucho poder. Yo estoy seguro que van a disfrutar y lo va a hacer mover la mata un poco. Es una canción muy diferente a lo que Edward Lighting se ha acostumbrado a escribir. Tiene algunos cambios en la rítmica, especialmente en las voces. Tiene polirritmias, tiene varios cambios de click y le añade un toque progresivo sin perder tanta esa dinámica. Desde el intro se escucha como que la jugosidad. Me gusta y la recomiendo mucho. Frenetic, blanco y negro. Igual un cazador. ¿Qué pedo? Locura. Frenético. Locura. Si van a escuchar Frenetic, súbanle volumen. Es lo único que les puedo decir. Súbanle volumen y disfrútenla. Esta fue la última canción que escribimos. La primera vez que la tocamos en vivo, si no me equivoco, fue en el circo volador. Es una canción muy bonita con una melodía en la voz. Pues muy digerible. Tiene como que esa... Dultura. Es una canción muy recordable. El coro es simplemente yo creo que de los mejores del disco. Yo siento que les va a gustar mucho. Y hay unas partes en especial del bajo que hacen muchos arreglitos con tapping y demás. Es muy fluida. Pues la verdad se disfruta desde el principio hasta el final. No hay necesidad de escucharla dos o tres veces. A la primera uno agarra el concepto de la canción. Es una canción que transmite mucho. O sea, ya cuando te la aprendes, la cantas en tu cabeza. Guerra. Gentileza. Melancolía. Karma. Temporalidad. Para empezar, es una canción que para todo mundo va a ser nueva porque realmente nunca la hemos tocado en vivo. Disfruto mucho tocarla. Porque la inicia con la parte de batería. Es la canción más complicada de ejecutar. Tiene muchos cambios, tiene muchos destiempos, tiene mucho... Staric representa muchas cosas en cuanto a la evolución que hubo en todo el proceso de composición. Es divertido tocarla. Es complicado pero es divertido, ¿no? Prácticamente toda la canción en el bajo es por osla. Igual la recomiendo mucho. Esa canción está muy perdísima. Es una canción en la que se lucen más los instrumentos o tienen más espacio. Pero todos jugamos una parte en esta canción. En conjunto puse una bastante bien y ya la escucharán. Caos. Staric me imagino, no sé por qué el bosque. ¿Has llegado? Crecimiento. Soberbia. Cuando escuchen Staric van a conocer el nuevo Everlight.